El poder de compra es un índice que lo que trata de medir es cuánto puede comprar, valga la redundancia, lo que son todas las familias del país. Se mide a través de un indicador que incluye la evolución del empleo, de los salarios, de los precios, que con los precios lo que queremos medir y salarios es la capacidad de compra y también incluye lo que es la evolución del crédito. En lo que va del año el poder de compra se ha visto deteriorado fuertemente y eso obedeció básicamente a que todos los componentes del índice de poder de compra han evolucionado en forma negativa. En lo que es los salarios han evolucionado por debajo de la inflación. Hoy tenés salarios que están creciendo a un ritmo interanual de 20 a 30 por ciento contra una inflación que está por encima del 40 por ciento. Si a eso le sumás el hecho de que la demanda de trabajo se ha visto resentida en lo que va del año y a su vez tenés en cuenta que la disponibilidad de crédito se ha disminuido producto de una política monetaria contractiva, hoy lo que ves es que efectivamente por de compra se ha deteriorado y según nuestras estimaciones ha caído en términos interanuales un 11 por ciento. Los meses en los cuales más cayó el poder de compra fueron diciembre, enero y también fue abril donde ahí tuvo pleno impacto la suba de tarifas. La caída del poder de compra de las familias se traduce básicamente en una caída del consumo, como la gente tiene menos recursos naturalmente va a consumir menos y eso claramente después tiene impacto sobre el nivel de producción ¿no? Te cae la demanda, te cae el consumo y al mismo tiempo la producción se va retrayendo. Las perspectivas para el poder de compra es que paulatinamente deje de caer y comienza a estabilizarse. Ese proceso de estabilización creemos que se va a dar a fin de año una vez que todo lo que es el aumento de precios vaya diluyéndose y los salarios empiecen a alcanzar a la inflación ¿no? Naturalmente los salarios van a alcanzar la inflación desde un nivel más bajo. Lo mismo va a ocurrir con lo que son los haberes jubilatorios donde ahí lo que se espera es que a partir del programa de reparación histórica que está impulsando el gobierno haya un impulso favorable para lo que es el poder de compra de todas las familias y eso sumado a una mayor disponibilidad de crédito como consecuencia de una política monetaria más expansiva lo que prevemos es que se vaya estabilizando a fin de año y a partir del año que viene empieza a recuperar. ¡Gracias!